Bienvenidos a nuestro Boletín Arquidiocesano de Noticias Eclesiales. Hola, hoy estamos desde la Parroquia del Espíritu Santo en el Barrio Los Muiscas de la Ciudad de Tunja para compartir con ustedes los eventos pastorales en nuestra Arquidiocesis. Con motivo de la fiesta de Pentecostés, demos un vistazo a la historia de la Parroquia del Espíritu Santo y su acción pastoral con el Padre Julio César López, párroco de esta comunidad. Un saludo muy especial desde la Parroquia del Espíritu Santo de Tunja. A mediados de los años 70, hablamos más o menos de 1975, se fundó esta ciudadela llamada Los Muiscas y el 1 de diciembre de 1977 se funda, se erige esta parroquia. Con su primer párroco, el Padre José Manuel Díaz, pero fue el Padre Segundo Conde quien inició la construcción de este bello templo parroquial, ahora Parroquia del Espíritu Santo de Los Muiscas. Después de la construcción de la mayoría de las casas, se inició la construcción también de la llamada Casa Cural, donde inicialmente se celebraban los oficios religiosos. La parroquia va a cumplir 50 años dentro de tres añitos. Así pues que aquí se vive una espiritualidad muy popular, si la podemos llamar así. Por eso el fervor, el entusiasmo de la gente es muy particular. El acontecer pastoral de esta parroquia tiene una característica muy especial, y es que la respuesta es muy positiva en los tiempos fuertes. Pero también podemos rescatar cómo se han ido conformando los diferentes grupos o comités pastorales. Aquí es muy fuerte el EPAP, también está muy bien conformado el Comité de Asuntos Económicos, y se han ido creando otras pastorales. Un empujoncito le estamos dando a la pastoral juvenil, igualmente a la pastoral familiar. Vamos a seguir trabajando y esperamos todos nosotros como iglesia que muchas personas se comprometan. Necesitamos iniciar ese trabajo anteriormente llamado Grupo de Familias, ahora Familias Misioneras. Necesitamos sectorizar toda nuestra parroquia. Y se necesita pues también un compromiso de algunas personas que oficien como agentes de pastoral. Hoy, 19 de mayo, celebramos la fiesta de Pentecostés. Reflexionamos sobre esta importante solemnidad con el Padre Osvaldo Martínez. La liturgia de este domingo celebra la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. La Pascua, que es el misterio central de nuestra fe, llega a su plenitud con la fiesta de Pentecostés. En ella, los cristianos agradecemos a Jesús resucitado, que nos ha dejado su Espíritu, su presencia en medio de nosotros. Jesús dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia en medio de la comunidad es la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la comunidad? Primero, es el autor y la fuente de la comunión. Nosotros estamos unidos por el bautismo entre nosotros, gracias al Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo nos envía a la misión, como cristianos bautizados, gracias al Espíritu Santo, somos enviados también para evangelizar. Tenemos la responsabilidad de hacer presente al resucitado en medio de la comunidad. El Espíritu Santo está presente también en los sacramentos que celebramos cada día, de modo especial en el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento que contiene toda la fe, todos los elementos de la fe. La Eucaristía es también el don del Espíritu Santo. Por eso en la celebración se invoca al Espíritu Santo sobre las ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, y sobre la comunidad, para que sea también un solo cuerpo. Celebrar Pentecostés significa celebrar la acción del Espíritu Santo también en nosotros, que personaliza nuestra oración y hace que nuestra oración también sea fuente de fecundidad para el servicio de la Iglesia. Los invito pues para que celebremos esta fiesta, primero con gran alegría, segundo con gran responsabilidad, tercero, conscientes de que el Espíritu Santo habita en nosotros y hace que nosotros también comuniquemos el mensaje de la salvación. En cuarto lugar, nos hace testigos del Resucitado. Nuestra presencia en el mundo debe ser una presencia del Cristo Resucitado. Y finalmente, para que amemos los sacramentos, los vivamos y sobre todo caminemos hacia la santidad, porque la santidad es también un don del Espíritu Santo para la Iglesia y para que sigamos construyendo la comunidad en la que vivimos, celebramos y compartimos cada día. ¿Qué es una comunidad de base? Exploramos el concepto y cómo se aplica en nuestro contexto parroquial. Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo muy especial, la comunidad eclesial misionera, también conocida como SEM. La comunidad eclesial misionera es una pequeña comunidad apostólica, en la cual se comparten las dinámicas y las experiencias que se han tenido en torno a la fe, en un ambiente de fraternidad. La comunidad eclesial misionera es un lugar donde podemos vivir, porque escuchamos la palabra de Dios, convivimos como hermanos y hermanas en la fe. También es muy importante en el aspecto en el que nos encontramos en nuestra parroquia, siendo la parroquia una comunidad de comunidades. La comunidad eclesial misionera es un lugar donde podemos nosotros aprender de nuestra fe. Podemos también experimentar la fraternidad los unos con los otros. Así que, ¿estás listo para unirte a una comunidad eclesial misionera y aprender más de cómo ser un buen cristiano? Esperamos que sí. Nos vemos en la próxima reunión. ¿Buscas profundizar en tu vida espiritual? No te pierdas nuestros consejos de espiritualidad con el Padre Luis María Quintero desde la parroquia de la Catedral. Por eso planteo un pequeño itinerario. Primero, hay que entrar en lo profundo de nuestro propio ser, en nuestra intimidad, y descubrir que somos habitados por Dios, Dios que está dentro de nosotros. Y luego, también haciendo experiencia desde la palabra, la palabra acogida, vivida, que transforma nuestras vidas, dejando actuar también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, que nos ayuda en el proceso de conversión para descubrir el sentido del pecado, descubrir lo que es la justicia, entendida como santificación y del juicio, donde el maligno ha sido ya vencido por el Señor en la cruz. Ese mismo Espíritu que nos ayuda a resistir, a llevar la cruz en nuestra vida, y que también nos ayuda en esa renovación, en ese cambio total. Es la experiencia que se nos invita para ser verdaderos amigos de Dios, ser hombres y mujeres totalmente nuevos, un hombre totalmente nuevo. El próximo 2 de junio viviremos en la ciudad de Tunja la fiesta en honor a la Virgen del Milagro. La hermana Margarita, de la comunidad de las Concepcionistas, tiene una invitación especial a las celebraciones, y lo que significan para nuestra comunidad arquidiocesana. Orden de la Inmaculada Concepción. Es una orden fundada por nuestra Santa Madre Beatriz de Silva en el año 1492, en España, en Toledo. Tenemos la Casa Madre en Toledo. Quien fundó la orden para el servicio, la contemplación y la celebración del misterio de María en su concepción inmaculada. Orden contemplativa. Somos contemplativas que nos consagramos solo para el servicio de Dios. Y nuestra misión es la oración por el mundo entero, por la salvación de las almas, por la paz en el mundo. Esta comunidad floreció en virtudes y en vocaciones, y en el año de 1628, en esa madrugada del 24 de agosto, tenemos la dicha de la aparición gloriosa de Nuestra Señora del Milagro. Estaban dos religiosas con permiso de ir a rezar el Santísimo Rosario antes de levantarse la comunidad. Salen de rezar el Santo Rosario y pasan por el patio, hay un charquito de agua, y ven que el agua está estrellando. Ellas se acercan a mirar y ven ahí la Santísima Virgen María. Ellas caen de rodillas y miran hacia el cielo y Nuestra Señora está suspendida en el aire. Se llenan de mucha alegría y van a avisarle a la superiora. Y al regresar, al pasar por la habitación de una de ellas, cuál sería la gran sorpresa, que Nuestra Señora está estampada en la cortina. Destellando luces, manando bálsamo, y en ese instante los angelitos bajan a tocar las campanas y todos los habitantes de Tunja se levantan y corren al monasterio para ver qué pasa en el monasterio. Al llegar allí, pues se encuentran con la grata noticia que hay una aparición de la Santísima Virgen María. El señor arzobispo manda a dispensar la clausura para que entren todos y vean el prodigio grandísimo. La llaman en un momento Nuestra Señora de la Salud porque ella curó todas las enfermas de la comunidad y todos los enfermos de la ciudad. Y luego, pues queda como Nuestra Señora del Milagro porque todos la aclaman Milagro, Milagro. Entonces queda Nuestra Señora del Milagro. La comunidad floreció también en vocaciones y cada año le hacía la fiesta a Nuestra Señora del Milagro. Esa primera fiesta o al año siguiente, cuando el señor obispo decretó su fiesta, la llevaron en hombros de sacerdotes hasta la Catedral Primera de Bogotá. Y de allá la trajeron nuevamente en brazos, en hombros de los sacerdotes. Y así cada año se venía celebrando su fiestecita. Hasta que llegó a este país el gobierno comunista que fue en el año de 1860. Él mandó cerrar todos los monasterios, nuestras queridas madres salieron de su monasterio, estuvieron refugiadas en casas de la ciudad. El capellán de ese momento les ayudó para conseguir esta finca del Topo. Y aquí llegaron en el año 1870, 3 de agosto. Estuvo Nuestra Señora y ellas también muy escondidas hasta el año de 1932, cuando hubo un general de la Fuerza Aérea que sabía de Nuestra Señora del Milagro, le pidió un favor y ella se lo concedió. Y Él le hizo esa gran fiesta. Entonces, de ahí para acá ha venido año tras año celebrándose la fiesta de Nuestra Señora con grande alegría, con grande devoción. Cada vez más la intención es de que sea más conocida, de que muchos vengan a visitarla. Porque ella hace muchísimos favores. Todo lo que le pidan a Nuestra Señora del Milagro lo concede. Todo, absolutamente. Hacemos una cordial invitación a todos los fieles devotos de Nuestra Santísima Madre del Milagro para su próxima fiesta el día 2 de junio. Su novena se empieza el 23 de mayo a las 4 y media de la tarde con el Santo Rosario. Después viene la Santa Misa y su novena. Quedan todos muy invitados. Que la Santísima Virgen nos proteja y acompañe. Y mi Dios los bendiga. La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en coordinación con la Pastoral Familiar, celebró en los pasados días el Encuentro de Familias. El Padre Mauricio González nos da un vistazo a este evento comunitario y lo que significa para nuestras familias. Este encuentro de familias tiene como lema las relaciones familiares en la era digital. Todos somos conscientes de cómo las herramientas digitales están afectando mucho nuestras relaciones intergeneracionales. Es decir, entre los padres y los hijos, también incluso hasta entre los mismos padres. Está generando en muchas ocasiones no solo oportunidades de unidad, sino está generando situaciones de conflicto y de división. El ideal es que tratemos esos temas. Los abordemos desde la parte de la ciencia, desde el conocimiento, pero también desde la pastoral. Por eso están invitados entonces la Pastoral Familiar, está invitada la Pastoral Educativa, desde semilleros de investigación y grupos de estudio que están trabajando sobre temas de familia. ¿Quieres ayudar en tu parroquia pero no estás seguro de por dónde empezar? Te ofrecemos algunos consejos prácticos. ¿Conoces cuál es la parroquia más cercana a tu domicilio? A veces no es necesario ir tan lejos para poder aportar tu granito de arena. Cuando la ayuda está más cerca a la vuelta de la esquina. Compartimos seis ideas que pueden ayudarte a cómo ayudar en tu parroquia más cercana. Primero, conoce tu parroquia más cercana. Busca en internet tu parroquia más cercana. Acércate ella y habla con el párroco para ver qué necesita. Puedes buscar las parroquias que son de la Arquidioces de Tunja en nuestra página web. Segundo, ofrécete de voluntario en las diversas actividades que la parroquia tiene, como ser catequista, director del grupo juvenil, el trabajo en la pastoral infantil, entre otros. Tercero, participa en los grupos parroquiales. Conoce en tu parroquia qué grupos parroquiales existen y apúntate a uno de ellos y en sus actividades. Cuarto, colabora indirectamente. Existen diferentes formas de colaborar indirectamente. La oración, el ayuno, motivando a otras personas a que se integren a su parroquia y aportando una ayuda económica. Quinto, regala tu tiempo. Ofrécete como voluntario para el mantenimiento del templo y otras actividades, también para recibir visitantes en horarios acordados. Sexto, ayuda en la difusión. Colabora en la elaboración de material de promoción de tu parroquia, pósters, trípticos, páginas web, redes sociales, entre otros. Celebramos el cumpleaños de la Universidad Juan de Castellanos, institución académica de la arquidiócesis de Tunja y reflexionamos sobre su impacto en nuestra comunidad con el padre Luis Enrique Pérez Ojea, rector de esta universidad. Vamos a celebrar con gratitud, en primer lugar, a Dios nuestro Señor, porque nos ha permitido llegar a este momento. Vamos a celebrar con alegría porque hemos trazado un sendero en la historia. Vamos a celebrar también con reconocimiento a todas las personas que de una u otra manera han servido y siguen sirviendo. Hay personas que hicieron de esto su proyecto de vida y llevan muchos años sirviendo en esta institución. Es una institución de la Iglesia Católica que busca no solamente formar excelentes profesionales en las diferentes áreas del conocimiento, sino también excelentes seres humanos inspirados en los principios y en los valores del Evangelio. Es una forma de evangelizar la cultura. Es una forma de entrar en diálogo con el mundo universitario. Es una forma de entrar en diálogo con el mundo de la ciencia. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que presentamos. Los invitamos de todo corazón a unirse con nosotros en esta celebración de gratitud. Los invitamos también a caminar con nosotros para que esta institución siga creciendo, se siga fortaleciendo. En este momento estamos en procesos de acreditación de alta calidad de algunos programas. Ya se han reconocido de alta calidad tres programas, hay otros que vienen en camino. Y luego se trabajará en la acreditación institucional de toda la universidad. A todos ustedes de corazón por lo que han hecho por nosotros, muchas gracias. A todos ustedes les ofrecemos nuestros éxitos. Y pues seguramente a pesar de nuestras deficiencias, pues también es el momento de reconocer que en algunas cosas hemos fallado. Pero gracias a Dios vamos caminando. Un abrazo para todos y una invitación especial para todos para acompañarnos en esta FM. El próximo domingo, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja, visitará la parroquia de la Santísima Trinidad. Estuvimos con el padre Edwin Gómez, párroco de esta comunidad parroquial, quien nos cuenta sobre los preparativos para esta visita. Los saluda el padre Edwin Alfonso Gómez, corredor párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad de la ciudad de Tunja. La parroquia se prepara con ese ánimo y ese espíritu de oración para la visita de nuestro pastor Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. Estamos preparándonos para vivenciar esta cercanía de nuestro pastor con nuestra comunidad. Por lo tanto, él nos estará acompañando en esta visita pastoral que dará comienzo el próximo 26 de mayo con esta bellísima solemnidad que la Iglesia nos propone como lo de la Santísima Trinidad. Estará en medio de nuestra comunidad y ya nos estamos preparando con los diversos grupos, con todos aquellos que son artífices de esta realidad tan bonita como lo es la comunidad parroquial. Estará acompañándonos por tres días y estará acompañando los diversos momentos de nuestra comunidad, nuestras veredas, los grupos que hacen parte de esta historia parroquial. Por lo tanto, la parroquia le abre las puertas a nuestro pastor y nuestra comunidad lo recibe, por supuesto, con los brazos abiertos a nuestro pastor Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. Les damos la bienvenida a esta su casa y pedimos al Dios de la vida que nos asista y acompañe en esta humilde tarea de las comunidades parroquiales. Hasta aquí nuestro Boletín Arquidiocesano. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Dios los bendiga.